...ese que ellos estaban bien desejados, cuando nosotros todavía no podemos salir el agua, pero no debemos irnos a todo, el primer avión que voló, bueno, el viento de aquí dos y pico, y a día de hoy somos capaces de un vehículo, que no tenemos tantos entidades que no tenemos nada más, que no tenemos nada más, que no hay que decir, que no hay que decir, que no hay que decir nada, pero no hay que decir nada, pero no hay que decir nada, pero con todo, ya los continentes de la edición puede bien frecuente, hay que decir que haya ya el equipo de herramienta, yo al mando, quiero irnos a hacer la técnica para ir de casa a casa, mientras que nosotros, como los profesores mozos, probablemente no vamos capaces de ver los primeros coches que ya no necesitan, yo no descarte, porque es de manera que yo no llevo a los 70, o 20 años, oiga, es un coche que solamente es mi abuela, tiene 41 años, Gracias. 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 Ok... ¿Esto que es...? ¿Esto que es...? ¿Qué pasa si no hiciste la experiencia de tu conocimiento de tu conocimiento? y 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